Música Hola gentecilla tal como estáis Aquí estamos de vuelta en el quinto ejercicio de I-Sleeping Y nos quedamos aquí Que ayer estábamos un poco como perdidos Y no sabíamos que hacer Pero vamos a intentar ir ahora por aquí Y ya no me acordaba por cual tenía que salir Oh que bien bichos Nos va a costar la vida matar esto No he farmeado nada Desde el capítulo anterior Es que da poco tiempo para jugar Fuera de lo que grabo Así que o me tiro un capítulo entero Hablando de mi vida y farmeando Oh Stitch Sí, está aquí ¿Qué te pasa? Te quiero ayudar coño Me parece que vas a tener ayuda de Stitch Parece que esto es un boss Así que vamos a usar los Tinos y cosas de esas Para poder hacer algo Porque si no Ah mira, este es el Le quitamos bastante Quitamos una mierda con el Tino No sé si a qué tengo que dar a la X Porque no me salía Y he empezado a dar a la X Por ejemplo ¿Sabes? ¿Qué hago en ti? Ven aquí Joputa Joputa Chula Muere Muere Toma X Toma X Me gusta la X Muere ahora Hostia Hostia Me ha matado Tío, esto está mi OP Que nos han matado así Porque sí Otra vez No pasa nada Se repita hasta que se consiga Nos va a costar más de lo que yo creía Nos quita demasiado Tengo un cura plus plus Pero no me va a dar tiempo a llegar a ir Toma X Toma X Toma X Y ya te vas a comer otro O sea Tarda mucho en hacer ese Tino Bueno, pues hemos quitado Media barrita de vida Un poquito Más o menos así Está llegando WhatsApp Si lo sois Pues bueno Es mi sonido WhatsApp La monedita del Mario Muere No Fulgur aéreo No No me salió bien A ver Nah Si lo pillo bien Sé que lo tengo Para darse lo entero Oh, se ha metido ahí ¿Qué tengo que hacer? No sé qué tengo que hacer Ah, aquí, claro Y ahora le pegamos, ¿no? Vale, ya está ahí O sea, que puedo quitar la La gravedad Intra-steam No No Déjame en paz, bicho Que eso me mata Dios Me he curado Ese imbécil Y ahora que lo necesito No lo voy a tener, ¿verdad? Es que me he equivocado Y quería bajar Y lo he subido Gravedad Plus Oh, mira Esta Esta acervación Esta acervación Venteme acá Venteme acá Chula Ay No No podemos permitir Caga daño A la nave Que nos morimos todos Oh, me he subido aquí Sí, baby Ven aquí Hijo puta Vamos a esperar Un poco a que termine esto Bueno Os parece que está muy OP Si quitamos la gravedad Con este combo Que no paramos de Acercarnos Eh Que se ha hecho visible Vale Ahí, eh Sin mirar Sin saber dónde está No le estoy pegando, ¿verdad? No ¿Y esto por qué, tío? Ah, es que tengo que subir Allí de alguna forma Vamos, Ángel ¿Dónde está? La mierda esa Ahí está A ver No 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 Que no 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 Ah, ¿dónde está ahora, tío? No lo sé. A ver, si le mato con un Tino, cosa que dudo. ¡Ah! Está costando esta mierda, ¿eh? ¡Oh, le he parado esto! ¡No, no! ¡Saldá aquí, saldá aquí, saldá aquí, saldá aquí, saldá aquí! ¡Ay, ven aquí, hijo puta! ¡Me cago en ti! ¡Te pillé! ¡Putita, ven aquí! ¿Dónde está? Arriba, chupando. Al final, nos mata por la mierda de que se pone a chupar y yo no me doy cuenta, ¿sabes? ¡Tíos! ¡Ven aquí! ¡Déjame pegarte un poco! A ver si con esto nos rematamos por un poco de suerte. Es que no, ¿eh? Pues sí. ¿Sí? No, tío. Pues no le da ninguno de los últimos, por algún extraño motivo. Ya está. ¡Uy! 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 Estaba por ahí, le he visto, le estaba oyendo por la parte derecha de los cascos y sabía que estaba ahí. ¡No, no, 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 no! ¡Uy! ¡No, no, no, no! ¡Qué mono! ¡No te dejes que la pequeña Mimic te mentirá! ¿Vas a tener que matar ahora a este? ¡Allá sabe cómo hacer es la muerte y destruirla! ¡Sí! Y nos ayuda a salvar la puta torre. Deberías haber causado alguna especie de mutación. Seguro en el código genético genético. ¡Van! ¡Ran! Amigo. En vez de amigo. Sí, no tienes tu fe ni nada, ¿sabes? ¡Yo soy su papá! ¡Vamos! ¡Que te calles ya, coño! Que es un plasta... ¡Plasta! ¿Nos conseguimos seguir? Sí. Me encanta la nave esta. ¡No! ¡Todo! ¡No! ¿Y en la nave? ¡No! 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 Que le he enviado a saber Donde le he enviado Eso es lo que te estaba diciendo Ahora puedes conectar a través del nexo con experimento 626 Y nos da la llave espada esta Que espero que sea algo mejor que la que tenemos Porque estamos más cortos de nivel que yo que sé Vamos a ver ¿Ya puedes jugar? Claro, claro que sí Oh, Peter Pan Nos van a dar aquí una paliza Como no farmemos un poco Curiosa Yo no sé qué hacer, si ponerme a farmear o qué Uy, mira, podemos poner nuestro comando No se nos ha aumentado nada esto Por algún extraño motivo Ha decidido no subir de nivel nada De lo que te hemos puesto Vamos a poner un piro plus plus, por ejemplo Yo qué sé, ¿sabes? Ah, la llave espada, eso es lo que yo quería Comandos, comandos Equipar comandos No, quiero el síntesis No, no, no son comandos, es en objetos Equipar A ver esto Me gusta más de la que la que tengo Chiqui, chiqui, chiqui Vamos a saber qué tal se nos da esto Pero yo lo veo un fracaso esto Y antes de entrar, ¿eh? Porque no hemos farmeado nada Hemos servido un par de tres niveles Creo en otro mundo Pero aún así estábamos muy por debajo Lo que teníamos que hacer Y es campanilla Campanilla Mira, ese es el que estaba rebotando Ese era Mickey, ¿no? ¿Puede ser? Que fuera Mickey Ah, pues no era campanilla Campanilla está ahí Pero no era ella la que rebotaba ¡De la van! País de nunca jamás Vamos Vale, a ver a qué parte A ver si me sitúo en el hilo histórico aquí Está Mickey aquí Y eso es Ah, vale Campanilla Ah, vale Que claro Hemos llegado Nuestra nave se ha descontrolado Y parece que hemos llegado aquí como Sin querer, ¿sabes? Nos hemos estrellado Sí 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 Pero ¿De dónde viste? Bueno, lo ves Sí Vale, vale Vamos ¿De dónde está? 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 Creo que vamos después Pero no estoy seguro Es una estrellita de dispara Y nos vamos a ir a cazar Por favor Vale Pues vamos para allá Vamos a coger el primer cofre que tiramos detrás, eh Que nos despiste ¿O no? Porque estaba muy lejos Bueno, vamos a ver cuánto le quitamos ¿Estáis viendo esto? Esto hay que farmear aquí Me tengo que tirar ya aquí días farmeando Es que quitamos una mierda Una mierda, mira esto Quitamos una caca Una caca de vaca, pero Bien caca Es que mira esto Es absurdo La mierda que quito Madre mía Estáis viendo lo que me está costando matar a este, ¿no? O sea Cuando nos toqué Contra los simios esos que revientan Que con terra nos los cargábamos rápido Y no podían hacer el combo Entonces nos mataban por eso Pero con este Esto va a acabar muy mal Vale Nada, pues hay que farmear un poco O sea, las batallas estas hay que hacerlas Porque es que mira O sea, no es normal quitar tan poco, eh Y tenemos una llave que hace más daño Que la que teníamos antes ¿Qué es lo más gracioso? Estoy entrando otro rato aquí Pero es porque tengo esa habilidad de depiro Si no, intentaría entrar en otra Bueno, tampoco se puede controlar mucho A dónde entras y a dónde no Es que mira esto O sea Es absurdo Estar aquí ahora mismo Que me revientan estos bichos Estos, ¿sabes? Que no hacen nada O no deberían hacerme nada A ver si ahora me suben de nivel Porque parece que no me querían subir de nivel antes O no me han subido de nivel al menos Buah Es que es absurdo lo que estoy tardando En matar a estos, eh Y los estoy matando pues para subir de nivel Mira, subí de nivel a nivel 2 Es que no quita una mierda Puso galvánico Bueno, este combo era bueno Al menos Es que quita mucho y no quita nada ¿Sabes? ¿No le estoy quitando nada? ¿Lo estáis viendo? ¿No le estoy quitando nada? Es absurdo Buah Que todavía quedan bichos En la vida me voy a pasar esto Tengo que farmear como un lobo aquí, ¿sabes? Es que encima le cuesta subir de nivel No creas tú que... No me van a pasar esto ¡Kto Kid! No me van a pasar esto Rápido Rápido Aza Aza Rápido Vale, pues nada Yo aquí pegando Hasta que se me caben los bichos Que matan Pero es que necesito Con urgencia subir de nivel Yo no sé No me he pegado más Es que hasta el siguiente nivel Son 600, eh Vamos a coger el cofre Ultra poción Bueno, no está mal Vamos hacia los interrogantes Ah, ahí hay un cofre Vamos a poner Y yo tengo que guardar la partida ya Y dejar el vídeo Aquí había un Pero es que no voy a llevar No, no llego Aún no llego Madre mía Es que habéis visto lo que me ha costado Voy a tener que farmear Quiero no Fuera de cámara No sé si haré un capítulo entero Farmeando o algo Porque no sé Es que esto me va a costar Llegar ahí Me va a costar Una barbaridad Es que no quito la mierda Vale, yo voy a Pirika Evidentemente Y aparte No sube apenas nada de nivel Y me metí aquí sin querer casi Quiero un punto de guardada En realidad Es lo único que estoy buscando Peter Pan Peter Pan ¿Quién tenemos aquí? Nunca he visto a ti antes Soy Ventis Me llame Ben Me llame Ben Bueno, si lo dices ¿Hemos llegado antes que Terra? Si, hemos llegado antes que Terra aquí O por lo menos todavía no habían llegado estos ¿Dónde estaba Terra? Tinkerbell ¿Qué ha visto a ti? Que ha visto una... Eso Claro que sí Claro Parece que estamos a la vez Más o menos Que Terra aquí Bueno Yo quiero ir a guardar Voy a buscar un sitio para guardar Aquí había un guardado, ¿no? Podríamos dejar por aquí Espero que... Creo... No lo firmo Pero voy a intentar Farmear un poquito Fuera de cámara Pero es que no sé Si voy a tener tiempo Así que... Por lo demás Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado mucho Este video Darle like Por favor Y suscribiros a mi canal Que son 4 Cris Y me haces feliz Y para cualquier sugerción Me dejáis los comentarios O en el Twitter Que dejo en la descripción Como siempre Y nos vemos mañana Más y mejor Chao Adiós